¿Qué tal amigos? Excelente día, excelente mañana, tarde o noche, dependiendo a qué horas nos estén sintonizando, recibiendo un cordial saludo de sus camaradas, sus amigos de Tierra Santa Oaxaqueña. Aquí estamos con una pequeña actualización más de los videos anteriores que ustedes ya podrán disfrutar en la lista de videos de Tierra Santa Oaxaqueña en YouTube. Para que vean el proceso, el seguimiento que se le está dando a este suelo. Ok, rápidamente les comento, ¿qué hicimos? Mejoramos la textura física y química de nuestro suelo o nuestra tierra. Nuestra tierra fue tierra agrícola, tierra de campo. Ok, lo que hicimos fue traer tierra de campo y la revolvimos con composta para mejorarla, para hacerla más nutritiva, más ligera y que nuestras raíces o las semillas se pudieran desarrollar de una mejor forma en este suelo. Entonces, fuimos a traer tierra, realizamos una mezcla de nuestra tierra con composta y al final obtuvimos una sola mezcla, que es esta, la que tenemos acá. Esta fue la mezcla final que obtuvimos. Tierra de nuestra tierra con composta y ahí podrán ver esos granitos color naranja, pues son el insecticida granulado que le aplicamos. Poco a poco se van a ir liberando, se va a ir disolviendo y va a ir haciendo su efecto conforme se esté humedeciendo la tierra, el suelo. Recordemos que esta mezcla la hicimos en colaboración con nuestro gran amigo, el ingeniero Carlos Valencia, que le mandamos un cordial saludo. Ahorita él no pudo venir, se fue a San Dionisio Ocotepec a dar ahí una capacitación. Le mandamos un saludo a él con mucho cariño hasta allá. Saludo a toda la banda de San Dionisio, a toda la banda de Tlacolula. Igual esperamos en unos días estar por allá. Dando ahí una pequeña capacitación con la bandita, ¿no? Ok, amigos, les comentamos rápidamente, les comento más bien rápidamente. ¿Qué ocupamos para este procedimiento? Pues ocupamos taras, guacales de plástico, que son como estos. Aguacales de plástico, más o menos, bueno, más bien son utilizadas para la transportación de aguacate aquí en México. Aquí podemos ver la etiqueta, aguacate Zitlali. Y otro pequeño dato para ustedes. Aquí está. Las clases de aguacate son súper extra, extra, primera, mediano, tercera y cuarta. En este caso compraron de primera. Pequeño dato para que se le echen ahí a la bolsilla por los tamaños o los calibres de aguacate que se maneja. Ok, ocupamos de esas taras. Que ocupamos también malla mosquetera. Que es esta. Malla mosquetera. O también conocida como malla antiáfido. Malla antiáfido. Vale, malla antiáfida. Hay de varios colores. Hay color gris. Hay color negra. Hay color verde. Creo que igual azul. Ok. No importa el color. Lo único que buscamos en nuestra malla. Pues que tenga los orificios más pequeños. Porque entre más pequeños sean los orificios, menor será la cantidad de tierra que perdamos o que se nos filtre. ¿Vale? Igual, conforme se le vaya humediciendo al sustrato con agua, pues se va a ir compactando. Y va a llegar un momento en el que no vamos a perder tanta tierra, ¿no? Pero, pues esa es una de las formas que comúnmente se ocupa en la agricultura de traspatio o en las terrazas, ¿no? En la casa. En este caso, estas taras las vamos a tener en la azotea. Así es que esa es una de las mejores técnicas que pueden ocupar, ¿vale? Aparte que les va a ayudar ya que les va a permitir que la agregación, la humedad, el agua, todo entre y salga. Sin ningún problema, ¿vale? Y lo rellenamos, todas las taras lo rellenamos con el sustrato o la mezcla que ya tuvimos al final. De ahí, ¿qué vamos a hacer? Pues las vamos a llevar al lugar donde las vamos a establecer. Para, como último paso, sembrarle los agaves y poder tener agaves en nuestra terraza y que sigan desarrollándose. Es muy importante ocupar esta malla anteáfida, ya que anteriormente ocupábamos costales. Pero si pueden ver. Como pueden ver, aquí ocupamos costales, costales normales. Y al no tener, al estar cocidos muy, muy, muy juntitos y no tener perforaciones, pues tenemos este dilema. Se nos está encharcando esto. Esto lo dejamos para que ustedes vean la ventaja de hacer sus siembras de este tipo con la ayuda de malla mosquetera. Ya que en costales se nos encharca. Pero será otro video más que se lo explicaremos poco a poco. Y otra más, el suelo que ocupamos en estas taras fue tierra de campo que no se composteó. Entonces esta tierra, pues igual no nos ayuda mucho a que se drene el agua y a veces pasa estos casos, ¿no? Vamos a hacer una comparación del tipo de suelo, pero será en un video más adelante. Bueno amigos, que tengan un excelente día, suscríbanse, les mandamos un cordial saludo. Hasta la próxima.